Mira, gobernáis para los ciento y pico violadores que han salido a la calle. Gobernáis para los niños que van a dejar de nacer porque permitís una ley del aborto donde se aborte a partir de los 16 años. Gobernáis para todos aquellos que tienen educación especial y con la ley celado la habéis cargado. Gobernáis para todos aquellos mayores que con la ley de eutanasia, repito, con la ley de eutanasia van a ser asesinados. Gobernáis para todos aquellos traidores que se quieren ir de España porque son españoles y como Rufián y como Sánchez, siendo españoles, abandonan su patria y no quieren luchar por ella. Por eso sois unos traidores. Por eso gobernáis. Gobernáis con una reforma laboral que está hundiendo a los autónomos, que no ayuda en nada a través de las tablas de cotización de los autónomos. A las empresas no las estáis ayudando porque no estáis estableciendo ningún parámetro ni ninguna ayuda directa a las empresas excepto las del COVID. Y estáis acabando con nuestro mercado laboral. Y gobernáis también para todos aquellos que no creemos en la violencia de género. Pero deciros una cosa, por encima de todo, sois españoles y sois unos traidores porque no amáis a España. Y deciros que lo que ha ocurrido ayer con nuestro Tribunal Constitucional que viene avalada por dos sentencias del 2011, la 119 y la 136, donde se dictamina la homogeneidad y los derechos fundamentales parlamentarios que vienen recogidos en el artículo 23 de la Constitución en base a las razones de derechos fundamentales, de estos mismos derechos fundamentales que se articulan en el artículo 23, en base a la supremacía de la Constitución como rango normativo máximo y como a través de esta Constitución obliga a todos los poderes públicos, o sea, al Parlamento y al Gobierno, a estar sujeto a nuestra Carta Magna, aunque no estemos de acuerdo con ella, estamos sujetos a ello, en base a eso gobernáis. Y cuando dais la espalda a todo esto es que sois unos traidores. Con esto quiero decir dos cosas fundamentales. En este momento lo que tenemos sobre la mesa no es nada más que otra cosa que la ruptura de España, la ruptura del derecho fundamental y de nuestra ley y de la ruptura de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Os estáis cargando absolutamente todo y el problema no está aquí, el problema es que queréis seguir y nuestra labor va a ser que no sigáis. No es que digamos que seáis o dejáis de ser o que vais a ganar o no vais a ganar las elecciones. No podéis seguir un minuto más porque no sabéis gobernar, derogar la ley CSI, la ley trans, la ley del aborto, la ley CELA, la ley de eutanasia, la ley de sedición, el delito de sedición, perdón, la ley de memoria democrática, la reforma laboral, la de bienestar animal y la ley de violencia de género. Ese es vuestro currículum.